Esto es una pelea de espaldas, como me agarraste a mi. ¡Ponme la bachata, Dios mío! ¡Ay, el amor! Salta afuera, mi hermano. Tú me vas a dar, ¿oíste? Sal. Estoy pillado, se me ha acabado, ¿oíste? Salta afuera. Que salga, te estoy diciendo. ¿Cómo va a salir entonces? Sal. Está asustado, hermanito. No me vas a ver asustado. Está asustado. Y te lo vas a comer. No, 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 no. Así que él lo agarran, mira, mira. Mira cómo que él lo agarran. ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Mira, mira! ¡Sácalo! ¡Mira, para robar eso! ¡Mira, para robar eso! ¡Mira, para robar eso! Después no me la he usado, amigo. ¡Este es mi Inesto, le llaman. ¡Ese es Pablo y Manuel! ¡Mira, mira, mira! ¡Por robar comida! ¡Deja! De que nada me le llega, porque no te quiero ningún golpe. Adelante la gente. Como dice el vampi, aquí y aquí. ¡Sal, que salga! Te estoy diciendo, ¿eh? ¡Oh, oh, oh! ¡Al más guapo! ¡Oh, oh! ¡Oh, dos! ¡Al más guapo! ¡Oh! ¡Mami, no te aquí, que esto esté de desorden! ¡Este es el bate de mami! ¡Este es el bate de mami! ¡Con tu bate le voy a dar! ¡Ya que mami ve este video! Bueno, sigue haciendo tu tistón. ¡Pero que diablo! Sigue haciendo tu tistón. ¡Dame a hablar! No, sigue haciendo tu tistón. Yo estoy haciendo un video de nobles. ¡Mira! ¿Qué? ¿A qué tú vienes? De barata a mí, si tú estás para allá. ¡Cáértelo conmigo! ¡Cáértelo conmigo! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Ahh! ¡Ah, pues! ¡¡Que no te aquí! ¡Ah, pues! ¡Gala, glala! ¡Está la verdad! ¡Párame! ¡Ya te voy a decir algo. No estoy insistiendo. ¿Me lo leyes? Estoy en hoy en con cuadro. ¡No! ¡Abra! ¡Otra! ¿Tú sabes qué? El problema es de los problemas, ¿tú sabes cuál es? ¿Qué te dijo que lo graban? Guay, guay, guay. Guay. ¿Quién te dijo que lo graban? Esto es tipo un fresco. No, no, pero... Vamos a darle entre los dos. Vamos a darle entre los dos. Te vas a salvar por eso. ¿Y quién te dijo que lo grabas? Para, él está grabando, le llego yo. Yo lleno de odio. Si me sigues grabando, voy a comerse de las galletas para allá. ¡Oye! Por acá, mi amor. Que sigue grabando, que sigue grabando. Espera acá. Y luego la gente, que tú tienes mucho que no habla con la gente. Hola. Ah, pero mira, este es loco mío. Este es loco mío. Nunca hagas eso, nunca hagas eso. Así, mira. Yo me quillo, porque mira, amigo. Pero sigue haciendo tu tistado. Sigue haciendo tu tistado. No, sigue haciendo tu tistado. Yo estoy haciendo un video, no, mira. ¿Qué? ¿A qué tú vienes para estar, amigo mío, si tú estás para allá? No, yo estoy grabando. Ah, ¿tú estás grabando? El último hombre, que me tumbó un teléfono. ¿No sabes qué le pasó? Él murió. Él murió, no. Se quedó presente de mí, grabando. ¿Y por qué no te hemos visto? ¿Tú viste qué pasó? Lo mismo que el otro dice. Oye. Deja de grabar, me le llega, porque no te quiero dar un golpe. Adelante de la gente. Bueno, y tú me... te demando. ¿Te recuerdas que yo no te di los otros? ¿Cuál? Mi gente, me agarró de espalda, de espalda. De espalda. De espalda. Me agarraste de espalda. Tú no tienes balón, amigo. Si no tuviera que pagar los 25 pesos. De frente, de frente. Págame los 25, que tú me dé mil. Lo vamos a dejar así. ¿Cuál? ¿Cuál es? ¿25? ¡Oye! ¿Quién me presta 25, papá? No quiero 25, ya. Tiene que dame mil pesos. No, papá. No, papá. Te empreste 10 para 3 días y ya estoy pagando, pero no te lo pago. No, ¿sí a dónde está? Te voy a decir algo, mira, porque yo estoy lleno, yo lo lleno. ¿Cómo? Te voy a dar 50. ¿Un carajo? Amón, tidera. ¿Un carajo? 50, si lo traes. Ah, patrón, porque de frente tú no peleas, eh. De espalda, como me agarraste a mano. Güey, ponme la bachata, dios mío. ¡Sí! ¡Uh! ¡Ay, el amor! ¡Tení! ¡Nunca! ¡Nunca! ¿Por qué tú me vas a poner esto? ¿Qué pasa? Tú sí puedes. Te hizo Aytel, ¿verdad? Con el loco mío. Le llaman alias Ponyol. A él se le mete la vaina rara. Tíralo por el anillo. ¡Teníme! ¡Enfócame! Por eso yo me llamo Aytel, porque mira cómo viene este tipo y qué está la música. Mira, esa. ¿Se me puede meter? ¡Sí! 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 Pero, te digo algo. Ven aquí que te voy a regalar un 14. Deli Manuel. Deli Manuel. El Echol es como un 14, en el Comité. Pero, si yo puedo, es que a la ofende. No, 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 no. ¿La ofende? Si menciona la licencia, te ocurre. No, 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 no. ¡Ok, sí! Adiós, está bien, está bien, está bien. Aquí tenemos la cocina. Aquí tenemos la cocina que queda a la forma. ¡Vamos la cocina! ¡Aquí no te la mostré! ¡Aquí no te la mostré la cámara! ¡Aquí no te la mostré! ¡Aquí no te la mostré! ¡Aquí! ¡Woo! ¡Sí! ¡No, no! ¡Abra con esto! ¡No! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ya, no! ¡No, no! ¡No! ¡Eres muy ánimo el calentón! ¡Llaman la Yanu Walto! ¡No! 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 ¡K! ¡Ya! 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 ¡Sí! ¡No presencia! ¡No! ¡Eh! ¡Nomero! ¡Nomero! ¡Mira! ¡Yo tengo la mitad de esto! ¡Mira! 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 ¡Es que se viendo el FM ook! ¡No! ¡Pero mira! ¡Mira! ¡Ya! ¡Mira! ¡Oy, mira! Ese turno... ¡CHERA! Y el único problema ahí No, vamos a tomar un paleta Y ya vamos a tomar un paleta Y ya está terminando de comer Y si tú quieres, te hacemos un promo Eso es el paleta Eso no le da dinero Porque le da dinero y tú sabes Es un paleta Es un paletero Nunca enfocas lo que le vayas a hacer Revenida el chocolate en un palet Es un paletero Llegaron las paletas Y ya está No, no, no No, no No Gracias. ¿Qué pasa? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Coco! La comida de las Toki, tráela. ¡No! ¡Se la quiere comer sola! ¡Ey, solo! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me quiere más! ¡Dónde la cámara está! ¡Aquí, aquí! Si me hacía donde ella estuviera diciendo al país, solo. ¿Qué pasó ahí? ¡Cantigamos, me dejaron! ¡Venga, venga! ¡Estamos de tertio! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Un plato más duro con salamio. ¡Jajaja! ¡Venga! ¡Venga, que yo te ayude! ¡Tienes que hacerte a guardarme un plato con salamio! ¡Ceso para Toki! ¡Ceso para Toki! ¡Ceso para Toki! ¡Ceso para Toki! ¡Ya, que mal! ¡Si tú no lo has metido a esa, yo no me he hecho el pie! ¡No te lo he metido a esa, no! ¡No te lo he metido a esa! ¡Nos te lo he metido a esa! ¿Qué pasó? ¡Grabá! 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 ¡Aún el tía del color de pago me apetece! ¡Pero cómo tú! ¡Déjalo por el grande Samsung! ¡Oh! ¡Mira quien está aquí! ¡A mí, a mí nada más! ¡Ey! ¡Tú no entiendes esa! ¡A mí, a mí, a mí! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver Martín! ¡Tú sabes que esto es más rápido que yo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Yo sé que sí! ¡Jajaja! ¡Lo viva! ¡Ya! ¡Ya! ¡Habla ahora! ¡Habla ahora! ¡Saltos! ¡Saltos afuera! ¡Vamos hermano! ¡Saltos afuera! ¡Saltos afuera! ¡Saltos afuera! ¡Que salgas! ¡Que salgas! ¡Te estoy diciendo! ¿Cómo va a salir entonces? ¡Sal! ¡Es porque yo conmigo! ¡Está asustado hermanito! ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡Está asustado! ¡Está muera! ¡Y te lo va a comer! ¡No lo va a comer! ¡Así que él lo agarra! ¡Mira! 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 ¡No nosình Radio! ¡Mira! ¡Como dice el tina en lugar! ¡Como dice el 75! ¡Que salgas! ¡Oégh! ¡Que salgas! ¡qué estoy diciendo, eh! ¡Oégh! Álva guapo! ¡O,f! ¡Alma blanda! ¡Argüapo! ¡Mábina! Mami, aquí que esteé te de soja! ¡Qué pat-lleja! Ese bate ¡es mami! ¡KEN Tu bactas le voy a dar! ¡Ya que no mire este vídeo! ¡Ya que no mire este vídeo! ¡Quién es monje! ¡Sí! ¡ WY falei! ¡Sí! Tengo poloche blanco, nunca lo dije, nunca. Espérate, espérate. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tira, 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 tira. Tira, tira, tira. Se te acaba el juego. Che Che, no la caen. Yo te loco, yo te loco. Yo te loco, yo te loco. Con tu y Che Che, te loco. No, conmelo, no. Ven. Para, para guaguillarte. No, no, no. Dejen ese loco conmelo. Tira, tira.